Música Muy buen día a todos, falta 10 minutos aproximadamente para las 9 de la mañana y acá estamos actualizando la información meteorológica desde nuestro portal pedromasa.com Dos cosas para tener en cuenta, una para cada lugar al que nosotros hacemos referencia meteorológicamente ahora ¿Qué es lo que se espera para la costa este fin de semana? El paso de un frente frío, un frente frío que será débil, que va a cruzar nuestra zona, me refiero al sudeste de la provincia de Buenos Aires, entre la noche del sábado y la mañana del domingo, va a hacer rotar el viento al sector sud y sudeste y ya solamente con eso será suficiente para que la temperatura baje entre 8 y 10 grados, si comparamos lo que será la máxima del día de mañana a sábado con la que esperamos para el día domingo ya en una situación post frontal en Mar del Plata, en Ecochea, en Pinamar, en Miramar. Tengan en cuenta esto, la rotación del viento al sur que se va a observar el día domingo y ese descenso de temperatura bastante marcado. También esto va a alcanzar a alterar un poco el estado del mar. ¿Qué es lo que esperamos con esta misma situación meteorológica para Mendoza? Nada, solamente que el termómetro detenga su ascenso el día domingo. Ustedes vieron que durante la semana se fue incrementando día a día la temperatura hasta llegar a jornadas realmente primaverales como fue la de ayer, como será la de hoy y la del sábado. Pero el domingo, en vez de seguir subiendo la temperatura, tendencia que va a mantener hasta el sábado, va a frenar su ascenso. Así que para el domingo lo único que esperamos es que este frente frío genere un aumento temporario de nubosidad, la rotación del viento también al sector sur y un descenso de temperatura que nos puede llevar a una máxima que el sábado podría estar entre 22 y 24, a un registro que el domingo a la misma hora, a la tarde, podría estar entre 18 y 20, 17 y 19, según el lugar de Mendoza donde te encuentres. Vamos a ver las imágenes satelitales. Dale, compañeros. Y estas son las imágenes satelitales. Esta foto corresponde a la hora 8 y 45, pero tiempo universal coordinado. Vos sabés que a la República Argentina le corresponde el uso horario más 3, así que estamos en la foto obtenida a la hora 5 y 45 de esta madrugada. En esa foto se podía observar, igual que en los días anteriores, una formación nubosa que se extendía desde el Pacífico hasta el Atlántico con abundante nubosidad en niveles medios y altos de la atmósfera, pasando por el sur de Mendoza, por Neuquén, por la provincia de Río Negro, La Pampa, y extendiéndose hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. No es importante esta nubosidad en cuanto a que pueda llegar a generar un proceso de mal tiempo ni en la costa atlántica bonaerense ni en la región de Cuyo. Tampoco es importante esta nubosidad asociada a un pulso de aire frío en la altura que está en el Océano Pacífico proyectando su nubosidad hacia el este, hasta la cordillera San Juanina y Riojana. Este sistema va a empezar a girar sobre sí mismo y no será responsable de ningún cambio meteorológico para la provincia de Mendoza. Lo importante de esta foto de satélite está en el Océano Pacífico, pero bien al oeste. Se trata de una perturbación que lentamente se va a mover hacia el este y que va a llegar, pero en los próximos días, en la semana que viene, a la Franja Central para generar un proceso de mal tiempo que puede llegar a ser importante. Pero para ello vamos a hablar en próximas actualizaciones. Ahora veamos los mapas pronosticados. Este mapa pronosticado corresponde al viernes en horas de la noche. Se puede apreciar una pequeña célula de alta presión sobre el sueste de la provincia de Buenos Aires, una alta presión sobre el Océano Pacífico y un centro de baja presión que tenía que ver con lo que veíamos recién en la foto de satélite. Es un mapa de buen tiempo el que tenemos frente a nosotros, un mapa que no merece ningún análisis que esté en contrario de lo que pensábamos. Sería el viernes todo el día. Recuerden que esto es para la noche del viernes. Se va a mantener la misma situación meteorológica que teníamos en el día de ayer. Para el día sábado, en cambio, observamos que el sistema de alta presión que estaba por acá empieza a emitir una célula de alta presión también hacia la Patagonia que va a ir empujando a este frente frío que para el sábado en horas de la noche va a estar cruzando el sur de la provincia de Buenos Aires y va a estar llegando al centro de Mendoza. Recuerden que es un frente frío débil que no va a provocar mayores cambios. Sin embargo, acá podemos observar vientos del sector norte generados por esta alta. Recuerden que el viento tiene sentido antihorario. Y acá vientos del sector sur provocados por la acción conjunta entre esta alta y esta baja. Los dos van a generar un corredor de vientos del sector sur que van a impulsar un descenso de temperatura, pero recién cuando pase el frente frío. Y esto nos va a ocurrir por lo menos hasta la noche del sábado. Vamos a ver qué va a ocurrir el día domingo. Y para el día domingo lo que esperamos es que se aleje rápidamente el centro de baja presión con su frente frío, que ingrese la célula de alta que estaba acá, que ingrese al sur de la provincia de Buenos Aires y que empiece a generar todo este corredor de vientos del sector sur y del este sobre toda la franja central de Argentina. Por eso decía que este es el mapa que va a reflejar los cambios durante el día domingo. El viento del sur que va a hacer que baje considerablemente la temperatura en la costa, que haya algún aumento temporario de nubosidad, que se altere temporariamente el estado del mar y la advección de aire húmedo desde el este hacia el oeste de la franja central que puede contribuir a que en Mendoza ocurran tres cosas. Que rote el viento al sur y al sudeste, que aumente temporariamente la nubosidad y que baje un par de grados, no más que eso, la temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!